Vamos a ver, transformaciones ométicas, lo próximo que viene es un giro, giro o rotación, este es más divertido. Como podemos ver la figura ya empezamos mal, si no eres capaz de explicarlo con palabras, vale, 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 pero es falso, vamos a ver. Yo tengo una figura, me voy a poner un triángulo pilatero que es la más falso. Y lo que digo es que cojo con un compás, a partir de un centro de giro, con una cantidad, estaba así con el compás, y lo grado que me diga. ¿Vale? No se pone que cojo 60 grados, pero estaría más o menos por aquí. Y ahora, yo digo los grados. ¿Qué más? Pondré ahí en los de los grados. Y ahora, pondré a... Que pondré al punto, ¿no? El transportador, lo pongo ahí. A ver. Si tú quieres girarlo, es que lo tienes que hacer con el compás y luego medir el algo. O sea, tú tienes que poner el compás y luego medir el 60 grados. O sea, tú tienes que poner el compás y luego medir el 60 grados. Y donde le corte ahí. O sea, tú te pondrías el compás aquí. Y mediría 60 grados. ¿Estás aquí o está aquí? Lo pongo así, el transportador. Tengo que ponerlo aquí, en la línea esta, que uno de estos dos puntos. Y ya donde me ponga, pues, hasta donde... Pero primero tendrías que hacerlo con el compás. Una línea así. Ah, vale, después lo voy a marcar. Y después lo tienes que marcar. Antes no lo bajaba a ver. O sea, que no coja el compás, le voy a hacer así y luego ya marcarlo con el compás. Entonces, aquí tendría que hacer lo mismo con los otros puntos. Es decir, recojo este. Ahora haría otro línea para allá. Ahora haría con el compás. Y lo corto al 60 grados. Ahora lo que me sale. Y ahora haría más o menos por aquí. Tal vez como lo he dibujado, más o menos por aquí. Y ahora cogería una línea. Esta línea aquí. Daría con el compás. Lo haría 60 grados. Ahora lo que me sale. A ver, más o menos lo más. Lo que sí es tumbarlo un poquito para el lado. No. Pero con respecto a este punto. Lo podrías hacer con respecto a otro punto. Y me sale de otro giro. O lo podría girar con respecto a este punto. Entonces, es decir, que si lo giro con respecto a un punto propio de la figura. Y lo giro con respecto a este punto. Y lo voy a girar con respecto a este punto. Y lo voy a girar con respecto a este punto de ir aquí. Cogería este, sería así. Y lo giro hasta aquí. Y esta línea sería esta línea. Luego me cojo este. Y le doy a lo mismo. De acuerdo a la misma rara. Y lo giro hasta aquí. y la medida es desde ese punto hasta el otro depende de respecto a que punto lo quieras girar y luego los giros puedes componer puedes girar una figura manualmente con respecto a distintas pero vamos a hacerlo con respecto a mí por ejemplo por un rectángulo para que se vea lo que estoy girando si yo giro esto a ver sobre que punto nos guiso lo puedo girar sobre este punto 160 grados entonces me cogería este punto y haría esto tiqui 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 me cae aquí 160 grados es un tema luego cojo este punto lo giro desde arriba de aquí ya tengo esta línea es esta línea luego este punto lo giro voy a ir la siguiente voy a ir sigo más abajo más abajo me voy a salir mucho más bajos pero si vamos a empezar, esto me va a salir no veo que es en la única tengo que ir por aquí, esto aquí, y este donde cae no lo veo ahora si, me cae aquí claro que me estoy quedando 50 grados como este, lo giro, me cae aquí, como este, lo giro, me cae aquí osea que esto sería esto claro, y ahora los otros no caen para allá, para la derecha si el que cae, lo giro con respecto a esto si lo dios 160 grados, le tomo la vuelta me caería aquí que sería este y este con respecto a este, lo giro, pongo la vuelta entera hasta aquí, me cae aquí y lo que eso ya es lo 160 grados con respecto a esto osea que este es como el centro de las dos figuras si lo ves, tu lo estás reflejando el punto de la cima, lo reflejo para acá, y luego para abajo con respecto a este punto con respecto a este punto lo hago así pongo, lo pongo aquí y luego lo reflejo para allá pongo y luego lo puedes ir a YPC que es 90 grados y te quedaría una cosa así vale 160 grados, le da la vuelta y te queda lo mismo con un rectángulo pero si lo hagas 90 grados, lo pongo aquí y aquí, está aquí, está aquí, está aquí, y está aquí y la siguiente página, viene lo que te vamos a explicar simetría central, giro de 180 grados